A ver, me voy a sentar aquí. Ana Medina. No, pero tenéis que pasar la silla aquí. Ana Medina. Claro. Así, desastre. Esto igual lo deberíamos haber hecho nosotros, creo. Bueno, no pasa nada. Oye, tú vales paun roto y paun descosido, eh. Tiro para todo. No pasa nada. Ana, paun roto y paun descosido. ¿Pongo una cerveza o algo? ¿Cómo? Muchos años camarera también. ¿Sí? ¿Dónde? En Burgos y en Segovia. Ay, Ana. Es que lo que has dicho antes me ha venido kenia el pelo. Porque es que me lo acabé anoche. Escucha esta canción. No lo puedo creer. Me ha gustado mucho. No me lo puedo creer. Muchas gracias. Te presento mi más sincera enhorabuena. Me ha gustado mucho. Ay, qué ilusión. No he podido dejar de pensar que eras tú todo el rato. También te lo digo. Bueno, es que... Me imagino que habrá algo de ti. No sé si... Quiero decir, todavía no soy... Pero todo el rato estaba tu voz... Lo leía con tu voz todo el rato. A ver, a ver, venga. Que estas chicas tienen que estar... Luego me lo firmas. Tienen que estar cansadas porque han tenido un fin de semana. Qué guay, gracias. Estoy viendo aquí fin de semana. Vienen de lío, ¿eh? No te interesa nada lo del libro. No, lo del libro es que... Pero si es que este libro nos lo trajo hace meses. Pero me lo he leído ayer. Ah, buena. Pero es que, Ana, luego se piensa que te cae mal. ¿Que me caes mal a mí? Sí. Si se lo digo a alguna vez. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Somos profesionales? Ninguno, pero claro, la incomoda. Venga, Ana, porque esta vez sí que vamos a juntar de verdad música y baloncesto, ¿no? Hombre, más que nunca. Sí, además las conocéis, ¿no? Sí, claro. Colegas, María y Elena. Pues nada. Bueno, y además vosotros que os fijáis tanto en los números y todo esto, lo están petando. Es que un millón y millones de reproducciones en Spotify al mes. En números y en entradas. Es que he flipado que hayan querido venir. Supongo que vendrán obligadas, me imagino. Seguramente. Bueno, ahora se lo preguntamos. Seguramente. Oye, bloquear a Ricardo en el chat, por favor. Es que como los insultos están prohibidos. Bloquear, no, bloquear no quiere decir quitarnos el chat. Sí, pero al que nos insulte, le bloqueamos. Eso sigue en pie lo de los insultos. No, ¿y cómo las presentamos? A ver, es que... Que venga, no, como... Bueno, Karol y Ana, venid, ¿no? A ver, Karol y Ana, venga, vamos allá. Que tenemos muchas ganas de hablar con vosotras. ¿Cómo eran, Karol? Karol y Ana. Karol y Ana. Yo no voy a caer, yo... Yo no voy a decir más la broma de María Elena. Me voy a llamar Yolena. Qué majas, ¿eh? Totalmente. Es que las veo ya como si fueras a mí. O sea, pero está bien Karol y Ana, Karol... ¿Qué? Está bien, o sea, está bien, o no Karol y Ana. Claro, pues eso. Borra blanca, Karol, borra negra. Vale, vale, vale. Blanca, esto, blanca. ¿Te acuerdas de los Simpsons cuando se apuntaba? Karl, negro, Bernie, blanco. No sé si... Ay, se lo estás apuntando. Claro, bueno, sí, porque luego... Bueno, pues mira, siempre me preguntáis que cómo las convenzo y a lo mejor hay que preguntarles cómo os han convencido a vosotras para hacer el himno... Sí, fue más. Un poco marrón o un poco reto. ¿Qué fue más? Bueno, un reto. Un reto súper guay, además, nada de marrón. Y no es de quedar bien, ni mucho menos. O sea, la leche, porque nunca hemos hecho un himno. O sea, aquí está, este y yo siempre estamos de primeras veces. Y sobre todo, nunca habíamos cantado en una cancha de baloncesto en un partido de baloncesto. O sea, que fue todo en uno. Fue, 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 maravilla. Y fue, nos lo propuso Endesa Ray de un festival de música que estaba también Endesa. Lo puedes decir, ¿eh? Lo puedes decir. Además, cada vez que decís vosotras Endesa, nosotros cobramos. O sea, que son derechos de autor, ya sabéis cómo es. La canción que suena, pues cobramos, ¿no? Pero, pero, no, me llama la atención que, joder, porque ya habéis cantado en grandes escenarios y tal, que realmente, que os ha llamado la atención un campo. Ay, ¿es eso? Claro, sí, sí. Pero nosotros estábamos ahí, ¿eh? Y se imponía yo, estaba nerviosísima, ¿eh? Qué guay. Ay, por el 360, claro, que no sabes un poco dónde ponerte, ¿no? Qué guay, yo una vez estuve en un concierto de Backstreet Boys que también era 360. Es verdad, ahí estuve mi madre también. Ay, tu madre, la madre que me falló. Toma, toma, ¡boom! ¡Qué bajón! Pero, ¿qué es esto? ¡Hombre! 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 ¡Hombre, esto no le hablas! ¡Qué humillación, madre mía! Solo te apusta, ¿eh? Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vale. Oye, además, vosotras habéis un poquito de básquet, por lo menos tú, Carlos. Sí, hemos jugado ya hasta un poco, pero a nivel, nada, en las ligas municipales, una maravilla. Y hemos jugado a las dos en la liga de colegios hace un tiempo. Ah, sí, tú también has jugado. Hasta que la rodilla ya me dijo, tal vez que te vi. Ah, claro. Es lo típico, que si no fuera por la rodilla hubieras llegado a la élite. No, lo dudo. Si no me venga a pasar la rodilla… A la liga intensa por la música. Eso está bien para decir, ¿no? Yo por la rodilla y tal. No, hubiese llegado al mismo sitio. O sea, con la rodilla bien o con la rodilla mal, pero bueno. Ya te digo yo que ni dedo coña. Me lesioné. En el banquillo. Oye, que estuvisteis en… Joder, estuvisteis en… Veo aquí el viernes, ¿no? El viernes en Guecho. En Guecho. Pero había gente después de lo del Athletic y eso, había… Había gente, sorprendentemente. Además, nada, antes de empezar el concierto metimos ahí lo de la gabarra. Ah, un poquito de demagogia ya al principio y tal. Un poco de populismo que siempre… Es verdad que el público de Vivao nada es… Pero ¿visteis algo o no? ¿Del movido? No, no. Llegasteis el mismo día. Claro, al día siguiente. El mismo día del concierto. Y bueno, y se fueron a celebrarlo igual después del concierto. Que eran todos en plan de veníos, veníos. Y nosotras teníamos que madrugar para ir a Barcelona al día siguiente. Hombre, es que, por ejemplo, hay veces que muere alguien y declaran tres días de luto y tal. Pues yo creo que con estas cosas también se declaran tres días de… Y ayer en Vivao declaramos, bueno, sin fecha. De fiesta, días de fiesta. Para siempre ya. Y luego de allí os fuisteis a Barcelona, a Rubí. A Rubí, a los 40, a primera vez era pop. Además tuvimos cosa que creía que era una leyenda de la vida. Overbooking en el vuelo. Y en vez de Vivao a Barcelona, tardamos como siete horas. O sea, hicimos Madrid, Vivao a Madrid, Madrid a Barcelona. Llegamos y eso ha sido un fin de intenso. Después ayer también, domingo, celebramos el fin de que habíamos tenido. Y que habíamos tenido. O sea, es que los lunes es mal día para traer a grupos de música, yo creo. Bueno, pero yo creo que ellas descansan los domingos. Actúan viernes y sábado y el domingo… Si lo celebran, luego celebran que ha salido bien todo. Es normal, hay que celebrar todo en nuestra vida, ¿no? Pero vais a velocidad… No sé si era lo esperado, ¿estáis sorprendidas? Porque cada vez se os escucha más, se os ve más, estáis como más presentes. Con eso estamos muy contentas, pero sobre todo por ir paso a paso. Que a veces estamos… Joder, menuda paciencia hay que tener cuándo se llega ya a donde quieres llegar, cuándo vas a conseguir las metas que tienes en mente, que piensas que va a ser 2024 y no es 2024, es 2025 igual. Entonces, un poco esa lucha interna de que somos dos, gracias a Dios, y que nos calmamos la una a la otra en plan de… Tío, mola ir así poco a poco y no subir y bajar de un día para otro. Que eso al final es lo que pasa cuando subes rápido. Sí, vamos valorándolo bastante cada año y afortunadamente, poco a poco sí que vamos notando que tenemos más presencia. También nos abrimos a más públicos, pues joven haciendo un hino de baloncesto, en festivales de distinto tipo y la verdad que estamos muy contentas. Siempre quieres más, más, más. ¿Cuál es tu dato? A ver, el Horacio que maneja siempre. Bueno, está ahí. ¿Estamos hablando de cuándo? Un millón y medio de oyentes mensuales. ¡Uh! ¡Ojito! ¿Os acordáis de cuando empezasteis en Spotify? En Spotify empezarías con 10, a lo mejor, o nunca ha habido ningún diario. No, no habías… Iban a casa de la gente. Ya empezaste directamente petándolo. No, 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 porque sacamos Sociedad Limitada, la primerísima. ¡Uh! Y burdo. Sí, entonces ahí eran cuando… Sí, mil oyentes mensuales. ¡Uh! Ha sido en estos tres últimos años, también a raíz de la canción de Me Sabe Mal, el que hace tres veranos nos dio ahí un empujón muy fuerte. Pero así, o sea, el crecer, el pasito a pasito. De pronto, hemos llegado a un millón, ¿no? Un millón y medio. Bueno. Tenéis como una historia que es un poco diferente a la de los grupos que te encuentras en cualquier sala, ¿no? Porque vosotras empezáis con otro nombre, con otra historia. ¿Ah, sí? Luego fuisteis a Italia. Sí. A ver, a ver, a ver. Bueno, contando esto. No teníamos nada claro en la vida, básicamente. O sea, estudiaba arquitectura, estudiaba, bueno, y terminó. Yo estudiaba y lo terminé, las carreras. Nos conocemos en segundo de carrera. Sí, segundo y mi cuarto. Es un poquito mayor que ella. Y al mes es que nos vamos a Factor X Italia. Mi madre también. Uy, sí, perdón. Factor X Italia. ¿Pero participasteis? Sí. ¿Cómo han estado? ¿Como pareja? Sí. Con la guitarra. Está por ahí el vídeo también. Pero Factor X que vas, haces el número y te ponen un X o como eso. Bueno, como participantes, fuisteis al casting y os cogieron y estuvisteis de participantes en Factor X. Nos conocíamos solo de un mes. ¿Cómo quedasteis? Llegamos a las... O sea, estuvimos hasta los directos. O sea, como la... Pasaban 12, ¿no? Pasamos cuatro fases. Sí. O sea, estuvimos ahí como varias veces. Ni Papa de Italia no. Bueno, no, ¿qué te iba a decir? Bueno, tú sí hablas. Bueno, yo parlo italiano. Ah, bueno, claro. Lo tenía que haber llevado a ti. Yo, vamos. Totalmente. Para la canestro. Pero que además conocieran ahí a los Maneskin y yo esto lo quiero saber. De hecho, Marlena... ¿Conocéis a Maneskin? Hombre, Maneskin. Míralos ahí. Maneskin. ¡Oh! ¡Equiduela 22! La gorra para adelante para que no se nos viese mucho. Que nos moríamos de vergüenza. Con la guiparrilla. O sea, que la gorra ha evolucionado. Y este era el... ¿Quiénes son los del jurado? El jurado, ¿no? Sí. Fedez, que es un cantante. El resto, la verdad, que no los conocíamos. No, no, no. No, no, no. No, no, por eso. Es que yo era un pijo cayetano de los barrios a la manca. O sea, mírame. Pero, pero, ¿y cuánto tiempo? Estuvisteis una buena temporada, ¿no? Porque esto como se calabaría semanalmente, me imagino, o no? De todo un tiro. Sí, estuvimos dos meses como yendo y viniendo de Madrid a Italia. Y lo grababan justo en julio. Y era pues una vez en Turing, otra en Livorno, otra era en Manchester, que nos llevaban allí de viaje. O sea, muy, muy guay la experiencia. Joder. Sí. Oye, me encanta lo de la gorra, porque ahí la llevabais. Para adelante. Para adelante y además esto que está así como... Escondidas. Escondidicas, ¿no? O sea, esto es porque ya estáis más seguras y ya podéis enseñar. Es que siempre hemos sido más introvertidas, sobre todo. Ella al principio era muy tímida cuando nos conocimos. Y ahora, joder, mola ver esta actuación y verla el viernes que viene en la riviera el sábado. Y es que se come de esas... La verdad que sí, que hemos ganado también mucha seguridad en lo personal, en los escenarios. No, lo de la gorra, te diré que cuando habéis venido, me he fijado que una de vosotras, es que no me acuerdo quién era, llevaba, pero uno de estos de irte a esquiar. ¿El qué? O sea, un gorro, ¿no? ¿No habéis traído...? ¿Con los lejeras? No. No, no. ¿Qué tenía? Ah, los cascos de música. No, 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 era... A ver, hablarle despacio. Desde aquí me ha dado la sensación que era un gorro de estos de invierno, de frío, y digo, pero con el calor, estamos a 27 grados. Ah, pues no. Eran los cascos. No, eran los cascos. Eran los cascos. Eran los cascos. Pero no pasa nada, ya está. A ti te ha parecido un gorro. Bueno, vale, venga, eran los cascos. Vale, yo... Bueno, vale, venga. Bueno, pero podría ser, ¿eh? A veces porque llevábamos también en pleno verano el gorro. Claro, bueno, yo sé que es una parte de vuestro outfit. Míralo, míralo, que he estado poniendo... Esto ya se decía en los 80, lo del outfit, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Sí, sabéis que el mundo no empezó en el año 95, ¿no? Eso ya hasta ahí ya llegamos, ¿no? Porque claro... Bueno, venga, sigo. Ana, por favor, que tienes ahí dos. Ana, venga. Ya estoy con mis polios. Que tenéis canciones muy veraniegas, ¿no? Y es que esta mañana, he pensado en vosotras porque esta mañana, justo hablando con un colega músico, me ha dicho que él compone parte de... Cuando va a sacar un disco, compone parte del disco en invierno y parte en verano porque así las canciones le salen diferentes, ¿no? ¿Sabes? Pues pasa algo así. Siempre en invierno, porque además es en invierno, anhelas el verano. Entonces nos salen todas las canciones de Amor de Verano, me sale mal, es siempre un momento... Pues me sale mal encerrada en mi casa en pandemia, imagínate. Con, con... Sí, con gorro. Con gorro, con todo, sí. Con gorro de lana. Y dices, joder, pues voy a escribir de algo que quiero que llegue ya, que es el verano, amigos, y... Pues ahí estoy de acuerdo junto, compañero. O sea que ahora en verano no lo componéis. Menos, no. No se compone después. Las historias de amor que puedan pasar en verano, eso... En septiembre se compone. Eso también se nos da muy bien. Eso da mucha vidilla, ¿no? Sí, sí, sí. Ya os he visto en el videoclip en Tarifa, que es maravilloso. Tarifa, es un must en estos veranos. Mi familia es de allí y siempre aprovechamos en verano, ya me voy con amigas en familia, ya os veo en otra época. Mira, ahora que dices lo de los anuncios y los... No, no de los anuncios, lo de los vídeos, ¿es divertido? ¿O es un puro lo de...? No, porque repetir. Sí, los videoclips de estos que ves y dices, joder, han cantado la canción partes de cinco segundos con ropa diferente en sitios diferentes. Joder. A ver, es... A mí me encanta, ¿eh? Sí. En el momento de videoclip, sobre todo, me encanta. ¿Y qué se hace? Se graba muchas veces la canción en diferentes y luego ya hay la edición. Sí, y cantas 18 veces la misma frase para que quede... A ver qué ángulo queda bien, qué no, y... En el fondo me encanta. Es agotador, pero me encanta. Ya depende de qué tipo de vídeo... O sea, el de Tarifa, pues me encanta, porque al final nada... Pero después hay otros que se han hecho más duretes o largos, o rodajes largos, pero bueno, que bienvenido sea. Claro, mantener esa mirada y esa expresión de qué bien, qué bien. Igual llevo 14 horas grabando y aún así en la toma número 300 tengo que salir... Bueno, es que los cantantes sois un poco actores también. Sí, sois actores. Sí, pero yo ahí pienso en los actores, en las películas y tal, digo que tú tienes que ser... Si un videoclip me cuesta, a mí va a ser verdad que tú lo disfrutas más. Yo lo disfruto poco yo. Yo me meto en el papel, además como las letras las tengo interiorizadas. Ahora que Aitana ha sacado una serie, ¿os veis también dando el salto a la actuación o no? De no ser capaz de pedir una Coca-Cola a la escena. Imagínate mi madre viendo una escena mía de sexo. Que yo me imagino... Puede ser una película que no tenga una escena de amor. Que a los videoclips le cuesta verlos a veces. Puede ser un drama, también puede morir. Puedes poner... Bien. Es verdad, porque fíjate qué curioso, no lo había pensado nunca, pero tú en una serie, en ficción, tú ves a alguien morirse y no piensas, uy pobre que se ha muerto y tal. No, se ha muerto. No piensas que el actor o la actriz se ha muerto. Pero en cambio con el sexo, como que lo ves con otros ojos. Sí, es verdad. Bueno, pero porque hay posibilidad de que surja algo ahí. A ver, porque cuando se besan... No, 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 no. Hombre, claro que sí. Bueno, ha pasado, ha pasado. Sí, es verdad. Ya Ryan Gosling y Eva Méndez se conocieron en una... Y la última de Ana Castillo acabaron enamorados. Con el actor, que no me acuerdo cómo se llamaba. Claro, eso puede ser. No, Ana Castillo. Ah, Ana Castillo. Pero lo que queréis decir, pero lo que estamos hablando es que tú veas una escena de sexo... Bueno, Tete y Guille fueron novios. Joder, es verdad. A ver. Vale, sí, que estás diciendo que esté pasando realmente ahí. Claro, que tú creas que eso es lo que pensaría, lo que tú crees que tu madre va a estar pensando. Y de ahí que no, joder, que... Bueno, es igual. Bueno, y hablando de playas también, de Tarif, también habéis pasado por Benidorm, que supongo que después de pasar por el Benidorm Fest, como que Benidorm se ve de otra forma, ¿no? Pero habéis participado en el Benidorm Fest. ¿No lo sabéis todo esto? ¿De verdad? Pero yo pensaba que erais vuestros... Este año. Y ha ganado Nebulosa a vuestro tema. Es que es. Ya, la verdad es que mola. No sé cómo sería el vuestro. Está bien ellos dos. O sea, reconocéis que el suyo molaba más. Muchísimo más. Es muy pegadizo. ¿Creéis que tiene? No, iba a decir, no se ha disputado Eurovisión todavía, ¿no? A ver si me lo he perdido. No, como para perdértelo, con la brasa que dan. ¡Bof! Los eurofans... No, me refiero en la tele y eso. La uno, claro, porque tiene un éxito... Es tremendo cómo se ha recuperado. Antes era una cosa como casposa y tal, Eurovisión. ¿Y cómo se ha recuperado? Mira, ahí está. A raíz del Benidorm Fest. Sin gorra, ¿eh? Ay, pero claro. Ahora no la ponemos, ¿eh? No sé, el look... Claro, era... El look no te gusta. No, no, no. Era poco Marlena. Era poco Marlena, claro. Muy poco Marlena, sí. ¿Qué canción? ¿Qué tema era? Amor de verano. No llegamos ni a la final, yo creo. Amor de verano. Un videoclip de Tarifa. Sí, al final son experiencias. Es que es un mundo muy distinto, yo creo, el de la tele también. Sí, tienes que llevar a exagerarlo todo más, en el fondo. Tienes que ir de la zona de confort también. No, ir así, a una tele y a una gala. ¿Y os ha gustado la experiencia? ¿Cómo ha sido? Sí, es una experiencia muy guay. Es una experiencia, sí, es eso. Una cosa distinta a la que solemos hacer. Y la verdad que hemos disfrutado mucho. Hemos estado ahí dos semanas en Benidorm. Muy buena gente, muy buen ambiente. Y la verdad que todo lo que moviliza, nada, es por el paseo marítimo de Benidorm. Entonces salíamos a correr un mogollón. Y después, Marlena, de pronto, no, no, no. Está como todo el mundo, como si fuese al final un mini mundial de baloncesto todo metido ahí. Mola. Y la verdad que... Tenemos que cubrir el próximo Benidorm Fest. Sí, no es lo que nos falta. Yo tengo casa allí, mis padres viven allí. Es un mundo, eh. Porque el Benidorm Fest suele ser en Benidorm, ¿no? Este año ha caído en Benidorm. No, te digo porque, perdona, porque muchas veces el rally Paris-Dakar ni salía de Paris ni llegaba a Dakar. Y que a veces pasan estas cosas. Toda la razón. A veces, sí. Está perdonando. Que me da la sensación de que estáis viviendo como cosas muy locas y muy surrealistas, a lo mejor para las Marlena de hace 10 años o si existían, no sé. Nos conocimos hace 7, pero vamos, que sigue. Que es lo más surrealista que os ha pasado en vuestra carrera o que no os esperabais. A ver, esta segunda siempre no sé triunfar. Cantar en catalán. Ah, está bien. Es verdad. La última canción, sí. Cantar en catalán es algo que en la vida me hubiese imaginado. Y yo como era de retrógrada. Pero ¿sois catalanas? No, madrileñas. Tenemos mucha gente allí y hemos sacado justo una colaboración con The Tights que son... Es un montón la canción. También es muy veraniega. ¿Y qué tal la pronunciación? Muy bien. Hemos hecho mucha vida en Cataluña desde hace años ya. Siete años yendo y viniendo. Sí, sí. Yo me iba a mudar allí. Te ibas a mudar. Sí. Pero la música me dijo, quédate acá. Menos más. La música feliz está pasando un muy buen momento. Hay mucha gente haciendo cosas muy felices. Happy music. Sí, sí. Muy de Estrella Galicia y Fuerteventura y Menorca y cosas de estas. Pasterosa estás también. No, no, no. Es feliz. Es feliz. Es que es el mar y es el agua y es el sol. Y aquí es que entrevistemos a alguien que venga con un drama, con canciones aburridas. Pobre, tenemos también... Dramas tenemos para aburrir. Seguro. Seguro. Y bueno, os lo deseo. Yo creo que es importante de vez en cuando, ¿no? Porque si no acabas un poco... Sí, sí. Y el público también, dice obvio. De tanta felicidad. De tanta felicidad, ¿no? Eso sí que va vinculado un poco, yo creo, con lo que decías antes de en verano y en invierno. Pero como que en verano te pide un poco, músicas alegres, o sea, canciones alegres y tal. Y en invierno más una baladita triste. Joder, fíjate. Yo le voy a decidir así, la verdad. Estos, los hermanos estos que... ¿Eh? Los morochos. Los morochos. Los morochos. Dos felicianos de la vida. Muy happy. Muy happy los morochos. Muy happy, sí, sí. Bueno, pero es normal estar happy si lo estáis petando en los conciertos y todo lo que se es. Hay que tener cuidado que, ya sabes, es importante que no traspasar una cierta línea donde las canciones se convierten en almíbar. Bueno, pero ya no es lo que es nuestro. Tráenos un día a Iván Ferreiro para compensar y entramos aquí en depresión. No, 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 bueno. Ya está. Me encanta Iván Ferreiro, pero es la excusa. Que a mí me encanta Iván Ferreiro, pero que no es happy music. Claro, claro. Perfecto. Oye, vais a la Riviera esta semana. Sí, sí. El lavado es la segunda Riviera en... Dos meses, justo. Sí, en febrero fue el otro, ¿no? Sí. 15 de febrero. Y el propio 15 de febrero nos dijeron desde la oficina. Chicas, un poco una locura, porque estábamos felices de haber llenado la primera Riviera, tal. Se ha quedado libre la sala el 20 de abril. Nos la jugamos, tal. Vamos, de cabeza. Y yo estaba en plan, ni de coña. Vamos a llenar y quedan 50 entradas. Qué guay. O sea, que muy contentas. O sea, que la gente se tiene que dar prisa. Sí, sí, sí. Y además... Joder, ojo, ojo, eh, ojo. ¿Qué pasa? Que estoy con las entradas. Pero no las vas a comprar. Entra, bueno, la entrada normal, no, está mirando la entrada VIP. Mira, ahí está el cartelito. Entrada VIP, M... El mitangrián. M&G. 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 M&G, vamos a esto. Entrada VIP, MIG. Entrada MIG, BIC, MIG, 45 pavos. Me parece baratísimo. Muy barato, así no vais a hacer carrera. Ya, a nosotros nos ha salido gratis conocerla. Así, a ver. ¿Qué te ofrece la entrada VIP, BIC? BIC. BIC. Conocernos. Un rato con nosotras, sí. La pública hoy... Ah, ¿qué es conocero? El mitangrián es un mitangrián. Ya no nos interesa entonces a nosotros, claro. Me pasó, mi tío me dice, oye, me he comprado el mitangrián, ¿eso qué es? Y yo, pues imbécil, es para conocerlo. Ya lo conoces. Y yo, pero vale. Vamos a ver, no, porque esto me puede interesar. Me puede interesar. Entonces, dices que es ir... No hay comida. Ver la prueba de sonido, o sea, ver el concierto casi sin público... Bueno, son un par de temas. Un par de temas, suficiente. Y luego tomarse una cervecita con vosotras. Sí, sí. Justo. BIC. Y ya te puedes ir, no te obligan a quedarte en el concierto, ¿no? A verte. A veces es que te quedes. No, bueno, pero es que... Además, en primera fila, porque... Además, si me tomo una cerveza con vosotras, ya estoy ya... Además, estar en primera fila sin hacer colas. ¿Y cuántas BIC salen por concierto? ¿Qué es eso? No sé cuándo fue la anterior. ¿Y luego tenéis que conocer a 50 personas? Ese momento se hace un poco más largo, pero... Pero, joder, también es agradecido. Hay gente que te da algún regalo o que te cuenta historias relacionadas con... Te piden tatuajes. ¿Qué te piden tatuajes? Te piden que pongas algo, escribas y... Y luego tatuas. Y al día siguiente se lo tatuas. ¿Qué habéis hecho que se ha tatuado? ¿Se han tatuado algo vuestro o alguien? No sé qué frases, pero de Baila Morena. Baila Morena, que es una canción como muy para lo personal. Baila, Baila Morena. Exacto, esa misma. Apenas nadie estaba... Pero Baila Morena había una, ¿no? Baila Morena, ¿de quién era? Buenísimas la canción. De Zucchero. Sí, de un italiano. Bueno, pero entonces... Pero bueno, aparte que hay entradas VIP, digamos, pagando, y hay entradas VIP de invitación, ¿no? O sea, ¿invitáis a gente de vez en cuando o no? Claro, sí, tenemos ahí un... Vamos, creo que estáis invitados. Creo que estáis en el club. Está queriendo... Prueba, 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 conseguido. Son muy fáciles, son muy fáciles. No he tenido ni que forzar. Acabamos de sacar unas entradas aquí sin movernos casi. Ya, ya, no. Contaba con ella. Me ha encantado. No, no, pero que sí, por supuesto. Es que son muchos años yendo de gorra a los sitios, entonces... No, no, es lo mejor. Vale, vale. Y esto entonces es, a ver, el sábado. El sábado 20 de abril. Sábado 20 de abril. Muy buen día. Hora, siete y media. Siete y media, sí. O sea, no, siete y media no. Las nubes, las nubes, no empiezas. Siete y media empieza Meet and Greet. Abre puertas. Ah, bueno, y el Meet and Greet, claro. Claro, claro. Vale, vale, vale. Bueno, bien. Que, por cierto, creo que el concierto que visteis en el jardín de las delicias fue el primer concierto con banda que visteis. Correcto. Sí, pero no fue nuestra banda, el de ahora. O sea, probar cómo os quedaríamos nosotros con banda. Porque al final vamos creciendo y escenarios más grandes siempre hemos ido con... Él es Yago Cardalda, nuestro batería, que es como nuestro hermano, entonces íbamos formato trío y ya en el jardín de las delicias fue como, bueno, tal festi, era el escenario principal y añadimos guitarrista y bajo, que a día de hoy, o sea, con ellos dos súper bien, pero oficialmente es Ancelia Bex, que ya era bajista de la Love You, y Fran Muñoz, que es un crack. Es que mira. Cinco. Cinco. Es que tenemos una amiga en común, mira. Hola, soy Celia Bex y quiero mandar un abrazo enorme a mis amigas Ana y Carol, Marlene, y decirles pues nada que las admiro mucho, ellas lo saben y que este año pues además me siento especialmente feliz por poder compartir la gira con ellas como parte de su banda, soy subajista y nada, pues que les deseo lo mejor, que son unas ultratrabajadoras, talentosísimas y lo que es más importante, bellísimas personas. Tenemos un problema el día 20, tenemos un problema el día 20, ¿por qué has traído artistas que todos tocan el día 20? Todos. Todos. Bueno, todos. Morocho. Morocho. No, no, ¿y la chica sobresalto? Sí, sí, sí. Es verdad, joder. Que vino aquí también, que bueno, así entre nosotros, ¿eh? ¿Qué? Que es un sobresalto esa mujer, ¿eh? Joder. Más sobresalto que chica. Bueno, bueno, bueno. Muy divertida, muy divertida. Sí, sí, sí. Joder, pues no sé, es que ¿qué hacemos? Esta opción de meet and greet. A ver, nos repartimos. Con los morochos hemos hablado para compartir la post-party. Queríamos ir a su concierto y ya sabes nuestro y hemos dicho, bueno, con la post-party. Depresión post-party. Post-party, o sea, qué pincho yo, me encantaría. Para mis padres, ¿eh? Tú tranquilo. Tus padres, no, pero yo ya estoy ya casi, podría ser tu abuelo. Podría ser. Me ves así muy bien, pero yo tengo 80 años ya, ¿eh? Sí, bueno, sí. Bueno, a ver, creo que tenías un juego que me pediste ayuda. Tengo un juego y has pasado de mí. No, he pasado de ti. Pero hazlo, hazlo conmigo, ¿eh? ¿No le has contestado a hablar del juego? No. No me ha contestado. No, a ver, cuando me ha mandado que pensase el juego y digo, bueno, luego lo pienso. Y he tenido un día muy difícil con Josiro. Hace 10 días. Cuando la semana pasada. No tienes estos desplantes con Ana. Pero no hemos quedado que me cae mal. Ya, es verdad. Pues demostrado. Venga, va, venga, pues venga, va. Venga, va. Es imposible ya. Como vuestro disco se titula Mil primeras veces. Bueno, vosotros ya lo sabéis en realidad. ¿Sí? Tengo aquí frases de todos menos de Itú, aunque igual alguna coincide, yo qué sé. Sí. ¿Qué? Que es la primera vez de alguno de nosotros, entonces hay que adivinar. ¿De alguno de los cuatro? Sí. Vale. ¿Vale? Yo incluida, Ana. Yo incluida. Vale, guay, venga. Ahora es que te da rabia, ¿no participas? Sí, sí me da rabia. El primer escenario al que me subí fue en una graduación de mi colegio con una canción de Hanna Montana. Lolaso. Hanna Montana. Hanna. Hanna Montana. Hanna. Es importante ubicarlo a nivel temporal. ¿Cuándo estaba Hanna Montana siendo Hanna Montana? Hanna Montana es mi hija, 28. En graduación. No, tú no puedes ser. Ni tú ni yo podemos ser, es imposible. Es una de... Todo este rollo es para llegar a la conclusión que es una de los dos. Es Ana, hombre. Bueno, perdona. Es Ana. Ana Montana. Ana. Pues yo digo Carol. Tú dices Carol. Esto lo ha chivado. Yo digo Carol. Es Ana, ¿no? Ana. Es Ana Montana. Ana, por... No voy a descubrir cuáles son mis armas para saber... Porque me ha pasado guión. No, no me ha pasado guión. No, no te pasa guión. Pero le he visto una sonrisilla que me ha hecho... Ay, qué liso. Que como que le venía recuerdos de Hanna. Pues Hanna Montana. Yo veía con mi hija Hanna Montana. Claro. Yo todos los viernes a las nueve en Disney Channel. Lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Yo veo Bluey. Los viernes a las nueve. Eran los nuevos capítulos. Ah, por la mañana o... No, no de la noche. No de la noche. Es que era friki friki de Hanna Montana. Sí, sí, sí. Me levantaba a las ocho para ver... Soy Lormón. Yo era muy fan de su padre. Más que de Hanna Montana, que me gustaba era su padre. De Billy Ray. Billy Ray. Vale. La primera vez que bebí alcohol fue en 43 Lima. Eso es muy de Ana. Ana Melina, quiero decir. Pues podría ser. De hecho... ¿Quién es Susano Juicio? Qué empalaje me ha entrado. ¿Cuál es la bebida? 43 Lima. ¿Quién en Susano Juicio se bebe un 43 con Lima? Es que de eso creo que sí. Un licor 43, ¿no? Yo tuve una época de tomada de licor 43 con zumo de naranja. ¿Qué sería? ¿Un equipo de liga de la baloncesta? Que antes era el baloncesto, Winston, o sea, tabaco, alcohol era... ¿De dónde era el licor 43? ¿L licor 43? Badalona, no, bueno, en Cataluña. ¿Un programa de Gramanet? Un programa de Gramanet. Yo fui community manager de licor 43. ¿Sí? Sí. ¿Subías memes? No, tenía que hacer de una tía que le flipaba ir a Fabric y todo esto. Entonces era como que robaba la cuenta de licor 43 y yo tenía que hablar como si fuera esa persona. Y luego a la vez llevaba Natal Ben, de embarazadas. O sea, todo a la vez. Creo que has tenido una juventud difícil. ¿Y ahora los IDK? ¿Qué eres tú? Pues no, es Lolaso, pero también podría ser. Pero tú eres idiota, entonces... No, pero entonces tú no podías acertar. Sí, porque el juego es que falléis los demás. Estás dinamitando el juego todo el rato. No. Vale. ¿Sigo, no? El primer aparato de música que me regalaron fue un Disman con el disco de la oreja de Van Gogh dentro. Disman nos descarta a Ana y a mí porque nosotros somos generación. He empezado con el Wallman. El Wallman, ¿eh? El Wallman. Así que de Ana... Yo con el Comidiscos. ¿Qué? ¿O Comediscos? ¿Qué es eso? ¿El Comediscos? ¿Qué es eso? Por favor. Luis, por favor, enseñales el Comediscos. A ver, él tiene un hermano que es el Comidista y luego otro hermano que es el Comedista. ¿Qué es eso? Claro. Pero eso era... ¿Qué es eso? Es como... ¿Sabes? Como un lector, claro. Como un lector de tarjetas y eso. No lo había visto. ¿Y qué leía? ¿Qué es eso? Claro. ¿Es tamaño vinilo? No, pero a ver. Hubo... Antes había el vinilo grande, el de 33 y luego estaba el de 45. El vinilito, ¿no? El vinilito. Pues esto tuvo un momento... Vinilito Junior. Duró poco, pero tuvo un momento... ¿Lo podías llevar así? Claro. ¿Qué sí lo llevaba así? Que iba con pilas. Claro. Iba, pero con pila gorda, ¿no? Iba con pila gorda. Iba con pila gorda. Pila de petaca. Y se sonaba. Tenía un altavocillo incorporado. Entonces, ibas por la calle y se sonaba. Ibas por la calle haciendo el ridículo. Nada, nada. Que va, no, no. Eran los serpos de la época. Claro, exactamente. Qué maravilla. Esto, bueno, bueno, joder, esto fue, ya te digo, por... Yo no sabía que existía esto. ¿No? Yo no lo he oído de mi vida. A que las tacañonas tuvisteis un comedisco. A Karol se lo regalaron por la comunión. ¿Ves? En la comunión a Karol le regalaron. Qué bonito. Es que nosotros... Cuidado. Joder, Rafael. Madre. El inmortal. Ni idea. Bueno, y la del Wallman, ¿quién es? Es Karol. Sí, yo creo que también. También por la comunión. A la otra Karol. Sí. Por la comunión, un discrán. Y yo era muy fan de La Oreja de Van Gogh. Bueno, soy muy fan de La Oreja de Van Gogh. Ya empezamos a cantar. Soy fan, pero no estoy identificando. No sabes de... Suele pasar. El primer disco de La Oreja de Van Gogh era espectacular. Y el segundo también. El segundo no lo he escuchado. A lo mejor lo he escuchado y se me olvidaba. Pero el primero era muy bueno. Yo he de decir que a mí de La Oreja de Van Gogh lo que siempre me ha encantado ha sido el nombre. Me parece un nombre cojoludo. ¿Por qué no traes un día a La Oreja de Van Gogh? Venga. Hablo con ellos. A ver si es verdad. Iba a decir un chiste tan malo. Que tú fíjate que lo malo que es que lo he dicho. Si te lo has cortado, ¿cómo será? Si te lo has cortado, ¿cómo será? Venga, siguiente. La primera vez que salí en la tele fue en un concurso de máxima audiencia de Telecinco. Hostia, hubiera dicho Iturriaga. Si hubiera participado. Ya. No, yo la primera vez que salí en la tele no fue. Pero igual es de público y una de ellas en pasapalabra ahí de fondo con Cristian Galvez. O en... Pasapalabra en Telecinco. Empezó en Telecinco. Bueno, empezó en Telecinco. Concurso. Concurso. Era con Silvia, era la presentadora. Ana, eras tú. Concurso de máxima audiencia. Eras tú. Bueno, puede ser Ana. Es Ana, que es Ana. No, que es Ana. ¿No? Lo de las otras. Es que se ponen a despistar todo el rato. Qué cabrón. ¿En qué concurso? Por favor. Es que no entiendo a qué estás jugando. Y luego me dice a mí que estás jodiendo el juego. Si quieres, lo dice, soy yo. Ya está. Vas a tomar por culo el juego. No, pero te callas la boca. No, porque si me callo... Está bien, está bien. Yo salí en el Super Guay de Miliki y Rita Irasema. Con seis o siete años. En el Super Guay. No sabéis lo que... Pero eso es el Super Guay. ¿Es 92, 93 o algo así? Bueno, el Super Guay... Otro nombre maravilloso. Es super guay. Ahí sale en la tele y yo no es super guay. Me preguntaron... Yo con siete años, ¿eh? ¿Con qué se clava un clavo, a lo mejor? Y tenía que decir martillo. Joder. Y era para participar en el público. Bueno, no me acuerdo más. Todo el mundo tenía que ver con un sombrero fabricado. Handmade. Y los mejores sombreros los cogían para participar. Y yo, que tenía siete años, me lo hizo mi hermano, que es ingeniero. Ah, claro. Me hizo un sombrero que veía las demás purrias y dijeron... El chaval, que era un teléfono que molaba un montón. El chaval del teléfono a concurso. Qué bueno. Mira, 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 ahí está. Me ha perdido el vídeo. Pues por ahí está. Pero hubo un montón. Mira, los sombreros. Claro, claro. Súper guay. Qué fuerte. Pero se me ha perdido la cinta, macho. Joder. Lo tenía en VHS. Pero era un programa. Y ahora espera a ver cuando salgan... Joder, Rita irá así. Como salga ahora aquí... No, no, bueno, no podríamos reconocer. Mira, mira qué sombrero. Luli, no sé si eres tú. La lámpara está guapa. Ah, mira, ahí está Rita. Joder, pero... Joder, pero... Joder, y miliki, o sea... Ahí estuve yo, macho. Qué bueno. Joder, qué guay. Joder, cuánto niño junto, ¿eh? Bueno. Sí, mucho. Joder, fuerte. Pero Ramón. Ojalá lo consiga recuperar eso. En el 92. En el 92 era eso. Sí, me sonaba por ahí. Estaba el segundo de primaria. Bueno, la primera vez que me dejaron me llamó su mejor amigo o amiga para decírmelo por teléfono de parte de mi ex. Soy yo. Soy yo. Tú. Eso es tú. O sea, me utilizó de correo... O sea, qué fuerte. ¡Guau! ¿Te dejaron? Ana, de verdad. ¿Te dejaron con intermediarios? Joder, qué triste. Además, al teléfono de casa, claro. Ana, después de leerme tu biografía... Joder, qué cosa más triste. O sea, qué cosa más triste. Menos mal que ahora ya te va bien. Llevar al teléfono de casa, claro. Joder. Pero cuando te leas su libro, que está basado en ella 100%, tiene unas historias, la pobre. Sí. Le anda a cada palo. ¿Me va a caer bien? Joder, que está todo inventado. Todo inventado. No, le pasó a un amigo mío esto. Ya, 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 ya. Venga. A ver, que no sé por dónde voy. Hablemos de esto. La primera vez que fui a un festival, me emborraché tanto que me quedé dormida al lado de la mesa de sonido. Ana. Y me desperté sin cartera y sin móvil. Pero yo tengo cara de yonki. Yo tengo cara de eso. No, no, pero... Ah, vale. Ana o Ana. ¿Cuál dices? No, yo decía tú, pero bueno, puede ser. No, Ana, ya me parece ya, me parece masoquismo. Si eres tú, o sea, me parece ya que te has tomado esto con implante de apia. Podría haber sido yo perfectamente, pero... Así es Ana. No me he dado cuenta de que daba tanta pena. Pero Ana, tío, ¿verdad? A ver, ¿la cañonas? Hay que hacer algo con Ana, o sea, es que es tristeza de vida. ¿Robaron la cartera y el móvil? Sí, no sé, me di cuenta porque de repente estaba Amaral, me desperté y estaba Amaral sonando. Y vi Amaral y ya está. Y no me acuerdo. ¿Te robó el de la mesa de sonido? Puede ser, no. Pero en aquel entonces no tenía contacto. ¿Qué pinta tiene los de sonido? ¿Estáis sonando Amaral? O sea, fue en pleno festival. Sí, sí, sí. Me quedé dormida en el... Claro. Pero ibas sola. No iba con amigos, pero en algún momento... Yo se vi de perderme en los conciertos. No, no, esa parte no la tiene tan clara. Y así va sola, acompañada. Es una nebulosa. Es una nebulosa. Yo iba con amigos. Lo que pasa es que en los conciertos a mí me gusta perderme. Me gusta estar a mi bola, meterme en primera fila. Si te pones como la greca, te da igual. A ver, es que no tenía... La loca esa, la loca esa, la loca esa que va a apartar. El sábado en la Riviera, te vamos a ver ahí. Pero bueno, ahí está. O sea, yo estoy arriba tocando y de repente veo que una persona empieza a apartar a gente y acercarse al escenario y digo... Tengo un amigo que para llegar a primera fila hace como que está vomitando. No. Todo el mundo se va abriendo y llega a primera fila. Yo en un concierto de Zetangana en el Sonorama, tenía que pasar hasta la mesa de sonido. Me dijeron que no pasaba ni de coña, me estaban... Yo estaba trabajando y de repente dije, pues me desmayo. Digo, si me desmayo, seguro que me dejan pasar. Y entonces hice como que me desmayaba y me abrieron ahí un paseillo. Cuanto más conocemos de Ana, más... Ya verás, en el próximo concierto va a empezar a caer gente allí desmayada. Yo es que le he oído a Ana y a Ana le funciona. Muy bien, y la última. La primera vez que fui al Within Center fue para un partido de estudiantes, Real Madrid. Claro, seguro. A ver, es que ya... Ana no puede ser ya, porque no hay alcohol de por medio. Bueno, el baloncesto no es. Ya ir al Estudiantes es bastante drama. Iba con mi primo y mi hermano, los tres abonados, al Estud. Sí, sí. No lo arreglamos, lo del Estud. Joder, lo que está costando que vuelvan a subir. Oye, pues chicas... ¿Pero no vais a cantar? Yo me estoy cansando de que vengan cantantes y no cantan. Bueno, pero es que es complicado los lunes. Claro, los lunes están con el zumo de limón. ¿Qué hacéis? ¿Cómo os protegéis? ¿Tenéis algún tipo de cuidado? Con la foniatra todas las semanas. Sí, foniatra. O sea, aprender a... A hablar. Tipo, yo qué sé, zumo de limón con miel o alguna cosa de estas. Jengibre con limón. Jengibre con limón y miel. Son cosas que también pensaba que eran leyendas, pero... Sobre todo ya que es la voz principal, te das cuenta que es necesario. Propoleo. Intentar dejar de fumar también. Hombre. Ah, o sea, está muy bien. O sea, después de... Claro, está muy bien. Después de con los cuidados, un buen piquito. Todo como entra, ¿eh? Es que lo hago así. Claro, claro, claro. Pues pito y loco ya me cuido. Compensa, ¿no? Bueno, bien. Al final, ¿que te queda la voz como Joaquín Sabina? Pues bueno, pues eso es otra cosa. He visto el documental de Sabina y él para calentar la voz que hace... ¡Aaah! ¿La habéis visto? Está loco. Fumando también. Está poco. Que sí que grita, como un loco. Ah, ¿pero en serio o no? Que sí, que sí, que sí. Que da voz. ¿Tienes que se está vacilando o no? Bueno, también haces grititos. Así yo hago ruido. ¿Qué hacéis? ¿Hacéis? Algo así para calentar la voz. Sí, sí, de ese estilo. Y además, ahora ya no vivimos juntas, pero hemos estado como un año y pico viviendo juntas y era todas las tardes en su habitación. Y yo, por Dios, no le voy a decir nada porque, coño, es mi trabajo, es nuestro trabajo. Pero era en plan de, madre mía, los ejercicios ahí de 20 minutos. Sí, sí, sí. Aquí uno de los mejores momentos de cuando venimos los lunes, no se ve porque es antes de empezar, que es Paco, el jefe de sonido, se pasa entre media hora y 45 minutos haciendo c, e, o, 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 o. Entonces vienes por aquí y se pasa media hora. Si se las voca le se las sabe todas. Cuando empiece con las consonantes, eso va a ser un espectáculo. Cualquier día, sin que él lo sepa, vamos a conectar en directo y entonces simplemente se le va a ver a él haciendo e, o, 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 o. Y Ana dormida delante de la mesa. Ana desmayada, desmayada porque le ha parado el de la seguridad. Bueno, que nada Iba a decir que os vaya bien Pero os va a ir bien Esto es imparable Y nada, pues os seguiremos invitando Cuando queráis Y nosotras a los conciertos Eso es lo que quería oír No, no, no Tengo que decidir Entre los tres conciertos del 20 A cuál voto Si hay Katherine en el vuestro, va el vuestro Ese es un buen dato Pues nada, estuvo con nosotros Un placer, Marlena, ¿sabéis qué? Autoras del himno de la Liga Femenina De Baloncesto La Liga Femenina Endesa Siempre Endesa Gracias, chicas Gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.